Las oportunidades se presentan cuando uno menos las espera y la más reciente se registró en la vida de la conductora Jimena Pérez Lachocco, quien recibió la propuesta para ser conductora del programa La Voz en TV Azteca. El portal Radio Fórmula dio a conocer que la bella y talentosa presentadora de la emisión Ventaneando, Jimena Pérez Lachocco, fue definida como la próxima conductora de La Voz, emisión que fue adquirida por la firma de la Jusco anteriormente. Como información adicional, en la página de noticias se reveló que Ana Alvarado, colaboradora de la periodista Maxime Budsaide en el programa Todo para la Mujer, comentó que Jimena Pérez Lachocco ya fue confirmada al 100% como la estrella que conduciría a La Voz Azteca. Esto fue lo que dijo la informante al respecto, va a ser Jimena Pérez Lachocco, quien está actualmente en Ventaneando, ella va a ser la conductora de La Voz Azteca. La periodista comentó que los altos mandos de la Jusco están dando toda la oportunidad a Jimena Pérez Lachocco, a quien consideran como una de las más guapas de la firma, una prueba que podría repuntarla en el medio o la haría bajar. Un dato que saltó a la vista de todos fue que Jimena Pérez Lachocco brindó información inédita sobre los coaches que participarán en La Voz Azteca, entre los que se encuentran Yajir, Belinda y Ricardo Montaner. ¿Estás listo para lo que se viene con La Voz en TV Azteca? Fotografía, Instagram con información del debate y radio fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!